y como estan 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 aqui en el tercer canal esta vez me ha llegado un paquete no se que es pero hoy lo vamos a abrir un cel un cel aqui esta el goku bardock vegeta el cel napa y rabies aqui esta una figura de vegeta que tambien vimos esta cel y la portada y vamos a abrirlo la base y otra bolsa nada mas y vamos a ver que tiene aqui ah este cel se arma es decir que este cel se arma ah ya tengo una parte bueno voy a intentar armarlo todo por lo menos este no me coste como el de goku y golden freezer ay uy uy perdona uy bueno este cel ya lo voy a armar fuera de camaras lo importante es que vean a cel por lo menos asi sin su base el cel quedaria asi pero con la mano bueno y asi quedaria ser como el de la porta bueno como el de aqui y le voy a dar una vuelta para que vean chivisimo chivisimo ya se ya se bueno y ya ya saque el unboxing de hoy muchas gracias si a la like como se dice gracias si es la primera vez que veo no olvides de suscribirte es gratis de todo el dia y te invito a que veas mi nuevo video que que es este humillado por un Jigglypuff ostia velo ahi y dale me gusta que me ha humillado de verdad y un abrazo mi neta si creo que nos vemos en el play chao chao